En concreto se está procediendo a la retirada de parte del andamiaje que rodea la fachada al objeto de que por parte de unos técnicos se proceda al escaneo de los relieves que adornan los frontales del inmueble y de esta manera realizar unos moldes que sirvan para realizar esos trabajos de recuperación del edificio. Recordar que la intención de la sociedad que ha comprado el edificio es que tras culminar el proyecto de rehabilitación integral del conjunto de edificaciones, ya que Casamillán se unen dos inmuebles colindantes, las explota en régimen de alquiler una entidad a nivel nacional para la instalación de sus oficinas.